La caca, la caca y la caca La caca La caca Obró a secundar Y sí se ca- Hoy el ca- Lo asco Y sí, sí ca- Porque el ca- La caca La caca Y la caca La caca No me excusa, eso sí, eh Entonces, cuando se nos da, Encien a la caca, ¡Suscríbete al canal! Se le sale el 100% Poco Poco Un parrito es un poco Que está bien Se le sale Se le sale En la tabla hace cuando se muere La cual La cual se ha Se le sale Se le sale Para el último La tarjeta Quora 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 Gracias.